Objeto 1 Vamos a cambiarles algunas propiedades a los objetos. Para esto me ubico sobre el objeto tiburón, presionando clic me dirijo a este cuadro donde puedo determinarle un nombre a este objeto. En este momento se llama objeto 1, le asigno el nombre tiburón. Hago lo mismo con el objeto 2, que se trata del cardumen de 4 peces, le cambio el nombre a un nombre más significativo y que lo represente. Le pongo 4. De la misma forma lo hago con el objeto 3. Le asigno el nombre 5. Todos estos objetos tienen que tener la propiedad de girar únicamente de izquierda a derecha. Por lo tanto, me vuelvo a ubicar sobre cada objeto y presiono sobre el botón que dice solo mirar de izquierda a derecha. Me ubico nuevamente sobre el objeto 4, presiono el botón solo mirar de izquierda a derecha. Y lo mismo lo hago con el tiburón. De esta forma quedan modificadas algunas propiedades de los objetos.